Nuestro invitado, el abogado penalista, doctor Jefferson Moreno, estamos tratando de pasar de vista rápidamente a toda la agenda penal o pre-penal que tenemos acá. Hemos visto el caso de los ascensos militares. Luego estamos también viendo los comienzos, doctor, del caso de la señorita Callering, siempre me olvido el apellido. Y López. López, esto, y el que tiene que ver también, y luego el de la pendiente lista de visitantes a Breña, que no se termina de entregar y no nos enteramos nunca de quiénes son los que han ido a Breña. El problema, me parece que este es un rompecabezas en el que estamos encontrando las piezas, ¿no? Se están encontrando determinadas piezas, me parece que se están ya por las últimas, ¿no? Se ha empezado por el borde y ahí se van juntando todas. Porque esto tiene mucha relación. El tema de recibir la influencia, de recibir empresarios, las reuniones en la casa de Breña, el no entregar la lista, forma parte de un espacio de tiempo en el que se puede preparar, en el que se puede organizar. Si existe una lista y si tienes claro quiénes han ido y por qué han ido, agarras un papel y le entregas. Pero otra vez está el problema de que se permite un espacio en el que se pueda hacer una especie de manipulación. Ha pasado. A la señora Cargillín López le han solicitado el impedimento de salir del país. Y en la audiencia de impedimento de salir del país, para que las personas no se entiendan, uno lo que necesita es primero tener algún elemento en contra de la persona, porque tú no le vas a pedir que no se vaya si no tienes nada. Y elementos la fiscalía tiene en principio, ¿no? Respecto de favorecimientos, respecto de participación, además se ha hecho muy pública su participación en diferentes gobiernos y participaciones y licitaciones. Pero se requiere de un punto que es esencial, que existe un peligro. Porque si no hay un peligro, claro, ¿por qué le impide salir del país? Y la fiscalía ha dicho en la audiencia, primero que la señora no tiene un tema domiciliario específico, no se sabe dónde ubicarlo. Pero segundo y más importante, fiscalía dice que le han entregado un celular. Correcto. Y eso se está tomando como una acción voluntaria, mira cómo te entrego las cosas. Y cuando fiscalía revise el celular, no hay nada, es nuevo. Sí. Entonces, fiscalía ha dicho, vamos a tener que llamar a un perito para que recupere toda la información si es que ha sido borrada. Y eso se puede hacer. Sí. El día que se recupere esa información, la situación se va a complicar. Pero el hecho de haber generado esa situación, al juzgado le otorga un peligro. Evidentemente. De que estas situaciones se repitan. Y mire, pasa con la lista. Pasa con la lista. Pasa con la lista, es cierto eso. Es cierto. Y no se ve desde este punto de vista también. Así como si hay el celular vacío, hay la lista vacía. Absolutamente. Ese es el problema. Y si tú das un espacio, periodo, para que los investigados puedan tener un esquema de protección, se complica la situación. Entonces, a partir de ahí, yo creo que hay un primer problema de peligrosidad. Y ya respecto de la participación, incluso ahora yo revisaba que sería esta señora quien habría cubierto los gastos de una fiesta al interior de Palacio. Entonces, esa participación no es casual, sin duda alguna. Y eso va a llevar a la Fiscalía a construir indicios para una responsabilidad posterior. Bueno. Y luego tenemos el otro tema que tiene un pie en la política, como siempre, con estos temas que estamos revisando. Y otro pie, pues, en el delito común, simple y llano. Es decir, el tema de la incautación de la reparación civil del doctor Sarrón. Ese es un tema, se salió estos días, ayer, antes de ayer, me parece, la audiencia se llevó a cabo. Hubo un debate, incluso hubo un enfrascamiento ahí entre el juez y el abogado. Pero, ¿qué es lo que ha dicho el juez? O, ¿cuál es el tema? Para que la gente no se entienda. El señor Sarrón había sido condenado y estaba obligado a pagar una reparación civil. Porque todo ciudadano que es condenado y se le ha encontrado responsable de un delito, una cosa es que no cumple la pena efectiva, pero responsable de un delito, tiene que pagar una reparación civil. Y esa reparación civil, el juez de Huancayo, la había establecido más o menos en ochocientos veintitantos mil soles. Ochocientos veinte mil soles, aproximadamente. Y lo que pasó es que el señor Sarrón fue al día siguiente, a los dos días, y dijo, acá está, a través de otras personas, acá están los ochocientos veintitantos mil soles. Y el juez dijo, ah bueno, se está pagando la reparación civil, ya no podemos de cierta forma, está cumpliendo las reglas que le va a imponer. ¿Qué se descubrió después? Que esos doscientos veintitantos mil soles no salieron debajo del colchogo, de los ahorros, fruto del trabajo. Sino que para la fiscalía, ese dinero habría salido de dos fuentes. Una primera fuente, en el gobierno regional se tramitaban licencias, y esas licencias se hacían con un pago de coima, de ahí se sacaba un porcentaje de ganancia para la organización criminal, y otro porcentaje salía para pagar la reparación civil. ¿Y cuál era la otra fuente de pago de esa reparación? Si quieres trabajar en el gobierno regional, tienes que aportarnos algún monto, cien soles, me parece que sostiene fiscalía. Cada trabajador tiene que dar determinado monto, dependiendo de tu rango, y ahí hacemos una bolsita para el pago de la reparación civil. Quiere decir que esos ochocientos veintitantos mil soles no son fruto de dinero lícito, sino que al parecer tendría un origen absolutamente ilícito, como estas dos fuentes de financiamiento. Entonces lo que la fiscalía ha dicho es lo siguiente, esa plata la tenemos aquí en el Estado. ¿Vamos a permitir que el investigado, con ese dinero o con esa capacidad que tiene, pueda seguir cometiendo delito? No lo podemos permitir. Entonces lo que tenemos que hacer es incautarlo. Es como, don Chema, usted encuentra al ladrón que se llevó el celular, no lo deja con el celular, el celular lo incauta. La persona que disparó un arma y lesionó o mató a otra persona, no lo deja con el arma para que pueda seguir cometiendo homicidios. Se incauta el arma. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? El dinero es el efecto del delito, es la ganancia que ha quedado, es de origen ilícito según la fiscalía, así que hay que incautarla. Y eso es lo que ha hecho la fiscalía. Ha solicitado la incautación y el juez, luego de un debate, ha dicho, efectivamente, este dinero tendría origen ilícito, así que se queda. Sí, hay un dato adicional importante porque el juez dice, los investigados, incluyendo al señor Serrón, han presentado contratos. Correcto. Y han dicho, acá me prestó don Chema, acá me prestó Jefferson, ¿no? Y el juez dice, a ver, un ratito. Primero, ¿qué haría un ciudadano común y corriente? No acudiría a pequeños préstamos para obtener 820 mil soles, más o menos, porque ¿quién te presta en un contrato personal? 820 mil, 230 mil, 400 mil, nadie. Te podría prestar 5 mil, 10 mil, y eso. Entonces, uno, y dos, son contratos que pueden haberse hecho en cualquier momento, son contratos simples, son contratos que se pueden haber hecho antes de la audiencia, no es que tengan una firma notarial, ¿no? Entonces, esa situación el juez la valoraba. ¿Son contratos privados hechos en papel? Son contratos privados. ¿En papel? Así es, son contratos privados. Y el juez ha dicho, esa situación no es creíble, ¿no? Como primero, la forma de acreditación es pésima. Y además, fiscalía tiene buenos elementos. Y segundo, no es razonable. Incluso otro de los investigados dice, yo tenía 250 mil que mi mamá me prestó. Y claro, su mamá va ahí firme y dice, yo le aprecié a mi hijo. Y el juez dice, pero si tenías los 250 mil en la mesa, ¿por qué pagaste de 20 en 20? Hubieras depositado los 250 mil. Entonces, el juez, me parece, hace un buen razonamiento y termina diciendo, el dinero se queda. El dinero se queda incautado porque tendría origen ilícito. Ese es el tema que ha sucedido ahora esta semana con el señor Cerro. ¿Esto nos puede llevar de alguna manera, o es un caso completamente aparte, del financiamiento de las elecciones? Ah, no, totalmente. Porque estas dos fuentes, esta primera de las licencias y esta segunda de los aportes, casi obligatorios, que tenían que hacer los funcionarios, porque dice la fiscalía que si tú no aportabas, incluso hay un colaborador eficaz que lo dice, si tú no aportabas, te votaban del trabajo. Buscaban cualquier razón y te sacaban del trabajo. Entonces la gente decía, coccionada, tenía que dar la plata. Pero esa plata no solamente se dio para el pago de la reparación civil, al parecer, sino también para el financiamiento de la campaña del presidente Castillo. Ese es el tema, ¿no? Ese es el problema. Y ahí todavía hay mucho, porque como decíamos... O sea, el tema, digamos, podría no morir el cerrón. No, no, sin duda alguna. Sin duda alguna. O sea, el agua podría pasar un poquito más arriba. Recuerden, la investigación es dinámica, iniciamos con A, podemos terminar con todo el abecedorio. ¿No? Sí. Eso depende de la información que va a sugerir a la investigación. Así, de hecho, está ocurriendo. Sino que es lo que ha pasado con lo de los ascensos que conversábamos ahora, ¿no? Sí. Se tiene una pequeña hipótesis, al parecer esta es la persona, aparece en nuevos chats, aparece en nuevas declaraciones y finalmente la fiscalía dice, hay que cambiar el esquema. Porque esta persona, al parecer, actúa en coordinación con un superior. Sí. Ahí, esa modificación que se hace a lo largo de la investigación tiene sus consecuencias. Incluso, don Chema, no solamente en el hecho de que tú dices, bueno, hay más elementos, sigamos investigando. No, en el hecho de tomar medidas, detenciones preliminares, prisiones preventivas, allanamientos, lo que ha pasado con Carilín López, impedimento de salir del país, con Pacheco. El señor Pacheco va a juntar varios impedimentos, está coleccionando impedimentos de salir del país. ¿No? Pero ahí se pueden llegar a tomar otro tipo de medidas también, ¿no? ¿Detención provisional? Detención preliminar, si estamos en todavía la etapa. Preliminar. Y si el fiscal decide pasar a la siguiente etapa, una prisión preventiva. Sí. Ese tema que conversábamos del celular que uno entrega y no hay información, en el caso de la señora Carilín, la fiscalía lo va a confirmar porque van a mandar a hacer una pericia, pero parece ser que en el caso del señor Pacheco es clarísimo. Entra un celular nuevo. Y yo en mis clases, yo soy profesor de Derecho Procesal, y yo a mí me dice, es bien difícil explicarle al alumno cuando hay un peligro así, objetivo, objetivo, porque el derecho te pide que el peligro sea objetivo, no que sea una suposición, que sea objetivo. Ahora ya tengo mejores ejemplos para las clases, ¿no? Porque qué mejor, qué mejor del celular. Qué mejor peligro concreto que entregar un celular limpio, ¿no? Cuando, obviamente, no lo has comprado ayer. Y el señor dice, bueno, no, es que me robaron ayer el celular. Pero, ¿esa persona no se da cuenta de que eso es increíble? No, absolutamente, absolutamente. Sino que, me parece, yo lo digo ya como abogado, hace una ponderación. Renuncio, haces una ponderación y dices, si entrego información, me condenan mañana. Si evito entregar información, puedo pasar ese percibido y, bueno, solo habrá peligro, pero no habrá nada de fondo, ¿no? Entonces, puede pasar. Puede pasar, puede pasar. De la entrega del teléfono. Claro, claro. Uno dice, no, mejor no. No me importa. Que digan que existe un peligro de obstaculización de fuga, iré preso nueve meses, seguro luego saldré, pero nunca habrá nada respecto del fondo del asunto. Terrible, ¿no? O sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero, mire, esa es la situación. Digo, terrible como situación y terrible para la persona también, ¿no? Pero por eso es que Fiscalía tiene que ponerse las pilas y recabar la información, empezar a llamar a los testigos, ¿no? Y aquellas personas, ojo, que tengan información, pero tengan temor de brindarla, sin necesidad de que hayan participado, pueden solicitarle a la Fiscalía la calidad de testigos protegidos. O sea que Fiscalía tiene toda una gama de posibilidades para obtener información. Y tiene que hacerlo ya. Porque si tú das espacio, no encuentras nada. ¿No? Es eso, es un tema importante. Bueno, así está, así está el panorama. Hay otros temas más, pero no vamos a poder terminarlos de discutir el día de hoy, pero ha sido tan útil su visita, doctor, para poner al día todos estos temas de lo que se habla constantemente en la calle. No, me encanta decirlo. Pero a veces no se conoce bien qué significa esto desde el punto de vista legal, que al final lo definitivo es eso. Totalmente. Hay que explicarlo en sencillo para que la gente también lo entienda. Lo definitivo es eso, al resto, bueno, son teorías, son especulaciones, son notas periodísticas. Está muy bien, no decimos que esté mal, pero al final lo definitivo es eso. Totalmente. Estimado doctor, gracias por la visita. A usted, don Chema, por la invitación. Así es, usted muy amable. Encantadísimo. Buenos días. Estuvo con nosotros el abogado penalista, doctor Jefferson Moreno. Moreno, mientras esto ocurre...